Música 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 Es un medio tiempo de la hora Música 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 Si, aventura Muevete, muevete. Muevete, muevete. Muevete, muevete. Bueno, son músicos ¿No es de bócalo hoy? Soy malo en este tipo de juegos Nunca sé qué hay que hacer No puedo matar eso No corre el tipo de juego No, no, no 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 No mates a mí, dinosaurio No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok Hola Que mata una poción roja No, no, no No, no No, no Arturo Espérate Tengo que jugar 7 días seguido ¿Qué? 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 Ya olvidé cómo salirme de aquí No salgo de aquí Ya no te quiero ayuno Bueno, ya que Pero mal Me dejó Me pueden dar unos pantalones No salgo de aquí No salgo de aquí No. No. Anuncio. No. Anuncio. ah no está bien Ehi mi bastón ¡Suscríbete al canal!